El primer podio que recuerdo fue en 2011 en el Open de Guadilla, que era un campeonato de la Comunidad de Madrid y bueno, por aquel entonces todavía no competía nacionalmente. Hacía un programa de la Pantera Rosa. Este es el día en el que conseguí el podio, que quedé primera y aquí también tengo la copa. Y bueno, otro podio que recuerdo también muy bien fue el Campeonato de España de 2013 en Jaca, que competía en la categoría Debs. Y aquí tengo las fotos, que hacía un programa de rusita y este vestido que me encantaba. Y me dieron una copa y una medalla. La verdad es que me sentía súper contenta y súper orgullosa. Sobre todo son mis padres, son personas luchadoras y trabajadoras que si tienen algo en mente nunca se rinden. Ellos siempre están a mi lado y me dan los mejores consejos. He aprendido de ellos que hay que vivir la vida a tope, siendo feliz. Que siempre van a venir problemas, pero hay que ir solucionándolos a medida que vayan apareciendo. Y que no hay que venirse nunca abajo por nada del mundo. Que lo más importante es levantarse cuando te caes, poner una sonrisa y demostrarle al mundo que tú puedes con todo. Luego mis ídolos en el deporte han ido cambiando a lo largo de mi carrera deportiva. Cuando era más pequeña y hacía individual, pues mi ídolo era Sasha Cohen. Era una patinadora diferente a todas, que me encantaba por su estilo, por todas sus cualidades, por su elasticidad, por su fluidez, por su artístico. Y bueno, sobre todo por su garra y su fuerza patinando. Me parecía increíble. Y ahora que compito en la modalidad de parejas, pues mis ídolos sobre todo son Aliana Sapchenko y Vanessa James. Que me parecen increíbles, tanto como patinadoras como personas. Son personas súper humildes. Y cada vez que las veo patinar, pues me quedo con la boca abierta. Mi podio de sueño, pues como todo deportista, me encantaría acudir a los Juegos Olímpicos. Me gustaría verme en un podio de unas olimpiadas, un campeonato del mundo, un campeonato de Europa. Aunque creo que ese es el sueño de todos los deportistas y se requiere muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo para llegar hasta ahí.